Hola temáticos, espero se encuentren muy pero muy pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. El fútbol es un deporte que genera cantidades inimaginables de dinero al año, por lo que las estrellas que lo protagonizan ganan enormes sumas, que por supuesto gastan en grandes lujos. Es normal que los futbolistas anden en supercoches deportivos, usen ropa de diseñador y como es de esperarse, pueden darse el placer de vivir en enormes y ostentosas mansiones con todo tipo de comodidades. Si quieres conocer las casas principales de algunos de tus ídolos, quédate allí porque hoy veremos 5 futbolistas con las mejores mansiones actualmente. Esto es Top Más. Leo Messi Sin duda alguna Lionel Messi es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo con ingresos mensuales de más de 9 millones de euros. Gracias a su carrera en el Barça, el astro argentino ha logrado reunir un gran capital económico, el cual le ha permitido llevar un exclusivo estilo de vida en el acaudalado sector de Bellamar, a unos 20 kilómetros de Barcelona. El delantero actualmente comparte un hogar con su esposa Antonella y sus 3 hijos. Su lujosa mansión cuenta entre otras cosas con una excelente ubicación, piscina exterior climatizada, muebles de diseñador, jardines y su propio campo de fútbol que obviamente no podía faltar. David Beckham El ex futbolista inglés y su familia, después de una renovación de más de 9 millones de euros, se mudaron a su mansión de 2.800 metros cuadrados y 4 pisos, construida en el siglo XIX. La casa está situada en el histórico y exclusivo barrio de Holland Park, en el centro de Londres. La mansión cuenta con 7 habitaciones con un baño cada una, además que también están equipadas con una pantalla de televisión resistente al agua. Tiene también una habitación separada para la colección de zapatos de Victoria Beckham. Cuenta con su propia sala de cine, gimnasio y un enorme armario para el extenso guardarropa de la pareja. El garaje está adaptado para guardar la colección de automóviles y motocicletas de los Beckhans. E inclusive hay un pasadizo subterráneo para que los empleados y guardias de seguridad puedan tener acceso a la vivienda. Luis Suárez Muy cerca de la casa de Lionel Messi, el delantero uruguayo posee su mansión de 2.5 millones de euros y una superficie de 2.000 metros cuadrados. La mansión se encuentra ubicada en el barrio exclusivo de Bellamar, una zona muy tranquila apartada del centro de Barcelona. La casa cuenta con dos pisos, dos piscinas, enormes áreas verdes, doble garaje y espectaculares vistas al mar Mediterráneo. Wayne Rooney En un terreno de 16 hectáreas y un valor estimado de 25 millones de dólares, Wayne Rooney tiene una de las mansiones más costosas del mundo del fútbol. La casa del jugador del DC United cuenta con todo tipo de lujos y comodidades, como un establo con capacidad para 15 caballos, 2 lagos privados, 6 enormes habitaciones, sala de cine para 15 personas, piscina cubierta climatizada, sauna y sala de billar con su propio bar. Creo que en esta mansión sus hijos se mantienen bastante entretenidos. Cristiano Ronaldo Después de su sonado retiro del Real Madrid, el jugador portugués y su familia escogieron como su nuevo hogar, no una sino dos villas conectadas entre sí, con dos entradas independientes en el exclusivo barrio de Borgopo en Turín, Italia. La elegante propiedad que se encuentra en un terreno de más de 4.742 metros cuadrados, cuenta con grandes jardines, piscina, gimnasio y numerosas habitaciones divididas en ambas villas. Además de vistas envidiables de la ciudad, la mansión es de estilo moderno con líneas minimalistas predominando los colores grises. En ella Cristiano Ronaldo vive con sus hijos y su madre quien es partícipe de todos los momentos del jugador. Deja un comentario y te daré un corazón. ¡Suscríbete al canal!